Ok, ahora vamos a tratar de reparar esta bocina reproductora de MP3. Es de estas que tienen para memorias USB y SD. El síntoma que tiene es que como que le falta fuerza el sonido. Se escucha mucha distorsión, especialmente en las frecuencias bajas en el Bass. Entonces ahorita le estamos alimentando audio a través de la línea auxiliar de atrás con estos cables RCA. Y no sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero cuando le subo no se escucha bien. No sé si se alcanza a notar en la cámara, pero se escucha distorsionado. Este problema más bien se va a hacer como del preamplificador o del amplificador de poder. Este síntoma está presente en todas las funciones, en el auxiliar de enfrente, en el radio y en las memorias. Entonces aquí ya tenemos la unidad completamente fuera de su cajón. Para que ya no nos estorbe el cajón. De prueba vamos a usar esta bocinita. Entonces estuvimos analizando un poco como se distribuyen las señales, por donde pasan y etc. Para más o menos darnos cuenta donde deberíamos de revisar. Bueno aquí tenemos la cadena de cómo pasa la señal de audio etapa por etapa. Primero tenemos los conectores RCA auxiliar que tiene atrás el aparato. De ahí la señal pasa hacia el controlador que tiene las tarjetas SD, USB o radio. Este decide si la señal que va a pasar hacia el amplificador es la del conector RCA. O si la señal que pasa hacia el amplificador va a ser la de la tarjeta SD o memoria USB o el radio. De ahí pasa hacia el jack auxiliar de enfrente del aparato. Que viene siendo esta. Y según ahí, si no hay una conexión en ese jack, pasan las señales de acá. Y si hay aquí una conexión conectada a este jack, pues es la señal que deja que pase y estas se bloquean. De ahí pasa la señal hacia el preamplificador y ecualizador. Y de ahí se pasa hacia el amplificador de poder. Y de ahí a la bocina. Este para saber si el problema está en el amplificador de poder o en una de las etapas anteriores como la del preamplificador. Lo que vamos a hacer es que vamos a saltarnos todas estas otras etapas. Y vamos a inyectar una señal directamente al amplificador de poder. Si ahí se escucha todavía mal al inyectar directamente. Este, sabemos que el problema es el amplificador. Al contrario, si al inyectar aquí directamente ya se escucha bien. Sabemos que el problema está en una de las etapas anteriores. Por lo pronto vamos a ignorar todo esto otro. Y nada más nos vamos a enfocar en la pura entrada del amplificador que viene siendo esta. Esta es la entrada de audio al amplificador. Y vamos aquí a inyectar una señal directamente a este. Entonces aquí nos tocó la suerte que el cable este que viene de la conexión RCA de atrás. Este cable es el mismo tipo de conector que la entrada del amplificador. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este cable. Y allí que viene siendo esta la conexión directa a los cables a las entradas de RCA de atrás del amplificador. Ahí vamos a conectar directamente la entrada del amplificador. De forma que al estar hecho esto. La señal que conectemos acá atrás a los conectores RCA. Van a estar entrando directamente a la entrada del amplificador. Hay que tener cuidado del volumen de la entrada que lo estamos inyectando. Porque como nos estamos saltando el control de volumen. Puede ser que entre muy fuerte la señal y nos dañe el amplificador o la bocina. Pero bueno nos encontramos con el mismo problema. Que viene siendo una señal distorsionada. Un audio distorsionado. Y si es una bocina chica pero de todos modos se debería escuchar sin tanta distorsion. Casi no la levanta. Entonces nuestro problema definitivamente esta en el amplificador en si. Y no esta en ninguna de las etapas anteriores. Bueno ya analizando un poco más acerca de este aparato. Me doy cuenta que ya ha sido reparado anteriormente. Específicamente este transistor ya ha sido reemplazado. Es un TIP31C que es el valor incorrecto. Todos los demás son TIP41C. Aparte de eso usaron el paquete incorrecto. Los paquetes originales son aislados. Y este tiene el TAB metálico. El TAB metálico va conectado al colector del transistor. Y este colector tiene 25V positivos. Como está montado el disipador y el disipador está montado el chasis. Esos 25V están mandando a todo el chasis del aparato. Y eso está muy mal. Este es un amplificador de estéreo de dos canales. Si vemos desde aquí hasta acá es un canal. Si vemos desde aquí hasta acá es otro canal. Son dos circuitos idénticos. Como venía el aparato todas las bocinas del cajón estaban atadas solamente a este canal de acá. Y este canal de acá está conectado a esta salida para bocina externa. Y esa configuración está medio chafa porque de esa manera las bocinas siempre nada más están conectadas a este canal. Y solamente estás escuchando a este canal. A lo menos que tengas una bocina externa. Y si no tienes una bocina externa. Este otro canal nunca lo estás escuchando. Nada más está desaprovechando ahí solo. El canal donde están todas las bocinas conectadas juntas es el que nos está fallando. Y el que está conectado a la bocina externa. Ese está funcionando bien. En el canal que nos está fallando. Observo que este transistor de aquí. Este pequeñito. Se está sobrecalentando. Ese es un transistor driver. Que es el que alimenta este transistor de salida de aquí. Puede ser que el mal reemplazo de este transistor esté causando problemas. Este de vías o algo así. Y bueno el transistor que se nos sobrecalenta es uno de estos pequeñitos de paquete TO93. Y aquí tenemos un esquema de un amplificador con la misma topología que al que estamos arreglando. Este es un amplificador tipo cuasi complementario. Se distingue por tener los dos transistores de salida. Tipo NPN. Estos dos de atrás son los transistores driver. Esto si. El de arriba es NPN. Y el de abajo es PNP. Este de aquí viene siendo el que se nos sobrecalienta a nosotros. Que es el Q4 de aquí. Ya lo probé con el multímetro. Prueba bien. Pero puede que tenga una fuga. Aunque lo dudo. También todos los voltajes del circuito prueban bien. Como por ejemplo aquí. Siempre debe de medir la mitad de los voltajes de alimentación. Aquí es la salida de la bocina. Siempre debe de medir la mitad de los voltajes de alimentación. En este caso este amplificador se nos alimenta con 25 voltios positivos en la parte de arriba. Y 25 voltios negativos en la parte de abajo. La mitad de eso es 0 voltios. Y esto es lo que nos mide aquí. Que está correcto. Las bases de los transistores de salida nos miden 0.6 voltios. Y bueno todo se mira normal en cuestión de voltajes. Lo único que se mira sospechoso. Es el sobrecalentamiento de este transistor. Yo creo que más bien lo que está ocurriendo. Es que este transistor de aquí. Está abierto. Al probar el transistor en circuito con el multímetro. No se nota que está pasando. Porque aquí hay esta resistencia que nos engaña a la medida. Este. Los voltajes se miran correctos. Pero al estar abierto un transistor. No siempre se nota al medir voltajes. Y creo que lo que está pasando es que como está abierto. Es como si no estuviera presente este transistor. Y al no estar presente este transistor. Este de acá. Está actuando como si fuera un sustituto para este transistor. Y este está aguantando toda la corriente. Que debería de aguantar este. Y por eso este se nos sobrecalienta. Y bueno lo que hice fue sacar el transistor. Al que está atado ese transistor que se sobrecalienta. Y al hacer la prueba en él. Me doy cuenta que está abierto entre base y emisor. Ahí estamos probando entre base y el emisor. Y esa conexión si se encuentra bien. Pero bueno ya encontramos el problema. Este transistor está abierto entre base y emisor. Lo más probable es que este transistor se daño. Por estar acoplado con otro transistor que no es par. Y este. Tal vez este está aguantando la mayoría de la corriente. O algo así. Pero bueno. Nunca se ven de poder. Poner dos transistores de salida que son diferentes. Siempre deben de ir en pares. Bueno y como no tengo tip 41C. Coloque dos tip 31C. Para hacer pruebas. También quite el tip 31C. Que ya traía esta cosa. Acá está abajo. Es que este está como muy corriente. Y bueno. A lo menos así es un par. Y vamos a ver como funciona así. Bueno ahí está operando ya el circuito. Pueden escuchar que ya no existe la distorsión. Ya el canal se escucha fuerte. Y claro. Bueno entonces ya sería cosa de conseguir los transistores correctos. Montarlos y armar el aparato. Ya todo está funcionando bien. Bueno ya instalamos los transistores. Esta cosa. Ya se escuchan ya los dos canales. Este canal. Ahí está este canal. Y bueno ya no más nos queda hacer pruebas. Mejor lo que trabaje un rato. Para ver que voy a seguir funcionando bien. Y bueno este equipo ya le dimos solución a su falla. Ya quedó funcionando al 100%. Como debería. Mucho volumen. Fuerte y claro. Gracias por ver el video. Ojalá les haya ayudado. Denle like y suscríbanse para más reparaciones de electrónica.